Han transcurrido casi tres meses y medio del año y en el tema de finanzas personales es un buen momento para hacer una pausa, para reflexionar cómo vas con tus metas financieras que te propusiste para este 2021. Según una encuesta realizada por la empresa Fintech y publicada por El Economista, el 53% de los ciudadanos opinan que el principal obstáculo para cumplir las metas financieras es la falta de disciplina. El 19.9% considera que tienen deudas demasiado altas, el 17.2% que sus ingresos no le son suficientes y el 9.8% señaló que la falta de motivación es otra razón para no cumplir con sus propósitos financieros. En su blog le especialista en finanzas personales, Sofía Macías apunta que para detectar que se está estancado en las metas es necesario analizar las que se plantearon, así como preguntarte si estás avanzando con ellas o ya no estás en un punto de cumplirlas. La primera forma de detectar que se está estancado es no saber qué paso sigue con tus finanzas y en qué dirección estás llevando tu dinero. Lo que tengo que hacer es salir de deudas, no sé en qué tendría que invertir, no sé si me enfoco en ahorrar o mejor pago o qué hago, ¿no? Entonces me siento estancado y como no sé a dónde ir, pues no puedo hacer nada, ¿no? No tengo esa claridad de cuál es mi siguiente paso en finanzas. A la par, si estás cancelando metas y no hay un cambio en tus inversiones o ingresos y sigues gastando sin ver resultados, es signo de un estancamiento y un momento de actuar para reajustar el camino. Lo que se recomienda es comenzar a probar estrategias nuevas y por supuesto revisar aquello que no te está permitiendo avanzar. Por ejemplo, si llevas tiempo con un ahorro al que solo le destinas lo que sobra de la quincena, es momento de cambiarlo y fijar un monto específico para guardar. Es importante que no desistas a la primera, ya que tienes que persistir, pues los cambios financieros no se dan de la noche a la mañana. En ese caso, otro ejemplo es que si haces un gasto innecesario, dejas de ahorrar por varios días o se te pasa un pago, no tienes por qué abandonar tus propósitos y debes seguir intentando. Otra de las recomendaciones para avanzar con tus metas es que siempre las tengas presentes y recuerdes cuál es el objetivo que quieres alcanzar. Informo para Meganoticias, Blanca Apavilla.